¿De qué nos vale vestirnos bellas? Si no nos podemos expresar bien. ¿Cómo expresarte con éxito y los errores que debes evitar? Llevo unos cuantos años trabajando en radio, televisión y como conferenciante. Y estos consejos me han ayudado a vencer el miedo, hablar de forma más natural y fluida, y realmente considero que es algo que potencia, te pueden ayudar a crecer personal y profesionalmente. No tienes que hablar a la perfección para hacerte entender y expresarte con éxito. Por eso hoy no te voy a dar una clase de dicción, de hecho, mi dicción no es la más perfecta del mundo. Pero estas herramientas que te voy a compartir son esenciales y te ayudarán a comunicar tu mensaje de forma efectiva y sin sufrir en el proceso. Si conoces a alguien que sufre cada vez que se tiene que parar a hablar frente a un público, compártelo este video. Practica ejercicios para aliviar el estrés. La respiración es lo más importante porque si no respiramos, literalmente no hay forma de que te salgan las palabras. ¿Alguna vez te ha pasado o has visto a alguien que se queda sin aire en plena oración? No dejes de tener presente tu respiración. Es fácil. Antes de comenzar a hablar, inhala, exhala. Haz esto por lo menos 10 veces. Te vas a una esquina y lo practicas. Mientras hables, es importante que tengas presente tu respiración, que no se te olvide. Y a veces se nos olvida con los nervios. La respiración, pero deliberada, ayudará a calmar tu ansiedad y a despejar tu mente. La visualización. Desde el día antes, visualiza cómo será tu presentación. Tienes que correr la película en tu mente. Mientras más veces lo veas, más segura te vas a sentir porque es prácticamente como si ya hubieses pasado por la experiencia. Y claro está, la película te pone por todo lo alto. Te ganaste el Oscar. Lo que me lleva a tener afirmaciones. Tienes que tener unas frases, unas ideas y pensamientos que sean positivos. Apaga esa vocecita negativa que te dice que no puedes. Y de momento ves todas las situaciones más catastróficas que puedan suceder. O sea, tienes que pensar positivamente y saber que vas a tener éxito. Ok, no se ve muy bonito, pero ayuda. El lápiz en la boca. Vocalizaciones para relajar la boca y la lengua. Hablar con un lápiz en la boca funciona. Cuando termines de hacerlo, te vas a sentir liberada. Te vas a sentir liberada cuando termines de hacerlo y como que las palabras te van a salir más fácilmente y con mejor pronunciación. Funciona. Descubre tu diafragma. Queda por acá abajo. Y si te tocas, vas a sentir la vibración. Y es la manera de descubrir tu voz para que suene más sólida y sedosa. Debe de salir del diafragma, no de la parte alta de la garganta, porque vas a sonar muy nasal y se cansa más la voz. Bueno, y esas más bien son algunas cosas técnicas. Ahora te voy a hablar de otros detalles que no te pueden faltar. No hables de algo que no sabes. Conoce a fondo el tema del que vas a hablar. Lleva notas. Preferiblemente en tarjetas tipo guía. No tienes que escribir palabra por palabra lo que vas a decir. Pero si tienes miedo a quedarte en blanco, esto es clave. Respira. Bebe agua. Repasa tus notas y continúa si de momento te pasa que te quedas en blanco. ¿Te está gustando el tema de este video? Sé que es algo diferente, pero creo que es importante compartir estos detalles porque son tan importantes como la ropa que nos ponemos, como la forma en que nos maquillamos, como la forma en que actuamos. Expresarnos bien es parte de nuestra imagen. Así que si te gusta este tema, recuerda darle like. Practica la improvisación. Yo creo que esta es la clave para sacarnos de esos aprietos donde de momento no sabemos qué más decir. Incluye alguna anécdota interesante. Tenla preparada, como decimos aquí en Puerto Rico, debajo de la manga. Anécdotas interesantes, curiosas o divertidas que de alguna manera se relacionen al tema. Y precisamente este tipo de comentario, este tipo de anécdota, va a hacer que tu charla o tu forma de hablar suene mucho más natural y ¿sabes qué? Es de lo más que se va a acordar la gente. Así que que sea una buena anécdota. Y si de momento te quedas en blanco o te equivocas, no pares. Siga hacia adelante. No te des por vencida o por vencido. Cuando continúes hablando y termines tu presentación, nadie se va a acordar de ese momento. Solo tú. Y algo bien importante es cómo vas a comenzar tu discurso o cuáles van a ser tus primeras palabras. Así que planifica cómo vas a comenzar, ya sea con una frase o tal vez una pregunta. Es una buena forma de relacionarte con el público desde el principio. Bien importante el cierre también. Planifica qué vas a decir. Que no sea un cierre donde dices, pues, y ya, ese es el final. No. Debes de tener algo preparado de antemano para que tu conclusión se perciba de una forma definitiva, contundente y con un mensaje que la gente recuerde. Usa vocabulario de acuerdo a tu público. Como regla general, un vocabulario simple. A la gente le gusta escuchar mensajes claros y directos. No uses palabras rebuscadas para impresionar. A veces es la primera vez que las usamos y puede que las usemos mal o simplemente la gente no va a entender lo que estamos diciendo. Así que mantén tus palabras y tu lenguaje sencillo. Y sobre todo, al nivel de tu audiencia. Otra herramienta esencial es tu voz para comunicarte con tu público. Debes comunicar entusiasmo y convicción, pero sin dejar de ser agradable. Por ejemplo, tengo que hablar de expresividad y de inflexiones. O sea, que tu voz no suene monótona. Que lo que digas tenga matices altos y bajos. No es lo mismo decir estoy bien feliz de estar con ustedes hoy a decir estoy bien feliz de estar con ustedes hoy. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Tu tono de voz, cuán aguda o cuán baja es. Trata de encontrar un punto medio. Lo mejor que puedes hacer es grabarte para reconocer si esa voz es un poco chillona o si esa voz es muy, muy profunda. Busca un punto medio y verás que te van a entender mejor. La velocidad es otro elemento importante que tenemos que considerar. Aquí en Puerto Rico las mujeres hablamos a las millas. ¿Me entendiste? Posiblemente no. Tenemos que nuevamente hablar sobre lo lento. Tampoco tan lento como que sonemos bien aburridas y monótonas, pero tampoco tan rápido como para que no nos entiendan. Así que reduce la velocidad y también te va a dar tiempo a pensar en lo próximo que vas a decir. Si hablas demasiado rápido, ni tiempo te da a pensar en lo próximo y analizar si verdaderamente debes de decir lo que estás pensando. Porque si no, a veces decimos cosas que después nos arrepentimos de haber dicho por no haber hablado más lentamente. El volumen también es importante. Considera el espacio donde estás. Si es un lugar reducido donde estás hablando con cinco, seis, diez personas, no vas a tener que alzar tanto la voz. Fíjate en la gente. Muchas veces nos dan señales de que no nos están escuchando bien y que debemos subir la voz. Y otro detalle con el micrófono. Cuando uses el micrófono, sigue hablando con autoridad y proyectando tu voz. No hables más bajito. Muchas veces, lo he visto, que cuando acercan el micrófono, empiezan a hablar más bajito. Habla con presencia y habla con proyección. Controla y calcula tus movimientos. Tienes que estar atenta a tus gestos. A veces hablamos demasiado con las manos, caminamos de un lado a otro, parpadeamos excesivamente. Evita todas estas cosas que muchas veces son señal de estrés y de nervios. Es cuestión de estar consciente de esas cosas que hacemos. Y si no sabes si las haces o no, lo mejor que puedes hacer es colocar tu celular y grabarte. Puedes leer un discurso o puedes simplemente tratar de improvisar. Analiza tus gestos y analiza todo lo demás porque en la práctica está la perfección. Algo que me ha ayudado a controlar muchísimo los nervios es interactuar con el público, con las personas que me están viendo. Hazle preguntas. Pídeles que participen de alguna manera. Y busca aquellas personas que te están prestando atención y que están demostrando interés en lo que dices. Si hay dos otras durmiendo, eso no importa. Enfócate en quienes te prestan atención. Ya mencioné el hacer anécdotas, pero te tengo que decir que si puedes hacer un chistecito, mejor aún. Nada como romper el hielo con un chiste, con algo que haga la gente reír. Automáticamente sentimos una conexión con ellos y es como un alivio. Cuando usamos nuestro sentido del humor, nos proyectamos como personas más humanas. Y de eso voy a hablar ya mismito. Nuestra imagen, o sea, lo que nos ponemos, cómo nos vestimos, también es importante. El tipo de evento va a determinar nuestra vestimenta, pero es importante que uses ropa con la que te sientas cómoda. Como regla general, debe de ser estilizada y clásica en un color que te suba lo lindo. No tengas miedo a fracasar. No tengas temor al ridículo o a fallar porque los seres humanos no somos perfectos. No alimentes los pensamientos negativos. Somos seres humanos que nos equivocamos y que muchas veces padecemos de los mismos temores. Pero dice esta que está aquí, que se ha equivocado muchísimas veces y peor aún, en vivo, en televisión, en eventos públicos, pero bueno, hay que seguir hacia adelante. Cuando digas algo maldijido, que diga. Y corrijo. Cuando digas algo mal dicho, si te equivocas, cometes algún error y tienes oportunidad, rectificalo en el momento y continúa. ¿Conoces otras técnicas para hablar en público? Déjame tu comentario abajo porque de este tema sé que podemos hablar muchísimo. Hablar en público se aprende hablando frente a los demás. Por eso, cada vez que lo hagas, será una oportunidad para mejorar. Así que, aprovechala. Recuerda que ese público está allí para obtener algún concepto de valor de ti. Tú estás compartiendo el regalo del conocimiento, entretenimiento y o introspección. Si alguien se va con uno o dos conceptos nuevos que tú le has compartido, ha valido la pena tu presentación. Cuéntame, ¿qué te llevas de este video? Siempre me encanta saber de ti. ¿Conoces mi canal? ¿Ya estás suscrita? Si no, quiero invitarte a que te des la vuelta porque vas a encontrar muchísimos videos sobre moda, belleza, motivación y otros temas más como este. Por aquí, te estoy dejando más videos para que te subas lo lindo. Muchísimas gracias una vez más por haber compartido este ratito aquí conmigo y sabes que te espero en la próxima. Chao.